Bien, nos vamos desde la avenida principal de ProPatria y se realiza una concentración importante de información que se genera en el lugar. Veamos. Es la caravana del futuro del movimiento Somos Venezuela, que como ven en pantalla se está realizando desde el oeste de la ciudad capital, avenida principal de ProPatria. Ven ustedes el carro donde se encuentra la alcaldesa de Caracas, el pueblo bolivariano, el pueblo que apoya el proceso revolucionario y por supuesto al candidato del Frente Amplio de la Patria, se encuentra concentrado en la avenida principal de ProPatria. Es la caravana del futuro que ustedes están viendo en vivo y directo a través de nuestras pantallas. Diferentes movimientos sociales se han unido a este evento que tiene ya varias semanas realizándose en apoyo, por supuesto, a todos los planes y proyectos sociales del gobierno bolivariano para la población caraqueña y el público general. Esa es Javier Michirinos, nuestra reportera en el lugar. Adelante, Javier. Maduro Moros, en esta presidencial de 2018, el gran polo patriótico, Partido Socialista Unido de Venezuela, el movimiento Somos Venezuela, desplegados el día de hoy en Caracas para recibir al candidato Nicolás Maduro Moros. Continúa esta gira por todo el territorio nacional en ese encuentro con el pueblo, con la juventud venezolana para seguir mostrando, como lo ha dicho en los diferentes discursos, esa propuesta de gobierno. Plan de la patria, ha dicho el candidato de la reelección, Nicolás Maduro Moros, es la única verdad que le estoy llevando al pueblo el día de hoy. Hoy vemos una Caracas vestida de rojo para recibir al candidato y vamos a comenzar rápidamente con Darío Siva, quien es el jefe de movilización del Partido Socialista Unido de Venezuela. Vemos a unas fuerzas revolucionarias movilizadas en una campaña de mucha alegría que contrasta con esta oposición con mucha apatía que todavía no se decide si va o no va a votar este 20 de mayo. ¿A qué le atribuye esa diferencia? Bueno, es que no puede, no puede porque hay un ambiente de alegría, hay un ambiente de fiesta, un ambiente de compromiso, una fuerza combativa de nuestro pueblo que está desbordando las calles de todo el país. Hoy lo estamos viendo aquí, en la parroquia más importante de Caracas, la parroquia Azúcar de Castilla desbordada en las calles. Caracas desbordada en las calles, apoyando al presidente Nicolás Maduro. Es por ello que la oposición está pidiendo tregua, porque ellos saben que por la vía electoral es difícil que le paguen a la razón bolivariana. Ellos saben que por la vía electoral democrática no puede, por eso que están actuando, conspirando permanente en él, con el sistema de intervención armada en Venezuela. Bueno, continúan con el bloqueo financiero y económico, siempre una constante agresión a nuestro pueblo. En ese sentido, hoy el pueblo de Caracas, el pueblo del oeste de la ciudad, el pueblo de Espíritu de Enero, de la parroquia Azúcar, el pueblo del Junquito, de la Pastora, el pueblo de San Juan. Aquí están desbordadas las calles de la parroquia Azúcar, es una demostración de fortaleza, de fuerza y de una decisión que ya toma el pueblo. De la victoria está cantada y que el 20 de mayo triunfaremos, triunfará el pueblo, triunfará la revolución, triunfará la patria, triunfará la paz, triunfará la democracia. Y continuaremos rodillas en tierra, defendiendo la independencia nacional, como nos lo plantea el hoyo histórico número uno, del plan de la patria, que nos señala que la... Que va a dar un respaldo, no solamente físico, y lo vemos en estos actos masivos de convocatoria, sino también en las encuestas. Continúa liderando a Nicolás Maduro como favorito en las encuestas. Así es, esta es la verdadera encuesta. La verdadera encuesta está en la calle, acompañando la revolución. La verdadera encuesta la tenemos nosotros, en que el Partido Constitucional de Venezuela ya tiene 6.300.000 carnetizados. Esta es la verdadera encuesta. Estamos partiendo desde ya con 6.300.000 votos, que para completar los 10 millones que vamos a obtener el 20 de mayo, en las elecciones presidenciales. Y de esa manera, seguir consolidando la razón bolivariana, y seguir consolidando la paz en nuestra patria, y la prosperidad en nuestra patria. Esa es la gran movilización del pueblo revolucionario en la ciudad de Caracas. Nosotros vamos a seguir conversando con esta juventud, que también ha dicho presente acá en la parroquia Chucre, para compartir con el candidato de la Fuerza Revolucionaria, y hablando de juventud, vamos a conversar con uno de ellos, la juventud, la gran traspalda que le da el día de hoy al presidente Nicolás Maduro, el candidato presidencial. Bueno, Caracas de nuevo, Caracas la bolivariana, Caracas la de Chávez, Caracas la cuna del camarada Nicolás Maduro Moro, y hoy estamos nuevamente demostrando una vez más por qué Caracas es ejemplo para el país. La juventud venezolana tiene dos opciones hoy, la opción de la prosperidad, la opción de la patria, la opción de la soberanía y el futuro, que representa al candidato Nicolás Maduro Moro, y la opción de la antipatria, del entreguismo, de poner a Venezuela en manos de los organismos internacionales y de manos de los intereses foráneos. Hoy, la juventud de Venezuela dice que quiere un futuro seguro, y ese futuro se lo da al candidato de la patria, Nicolás Maduro Moro. Hay mucho que defender, pero más que defender, hay mucho que seguir construyendo, y es solo la propuesta socialista. La propuesta del presidente Nicolás Maduro, quien logrará en definitiva poder coronar para nuestro pueblo las mejores condiciones de vida y la estabilidad económica. Después del 20 de mayo, derrotaremos y nos sacudiremos la guerra económica. Otra de las cosas que nos responden las personas que entrevistamos en la calle tiene que ver con la paz. Esa es la principal opción por la cual votar este 20 de mayo. Bueno, el presidente Nicolás Maduro, desde el primer día que ganó hace ya cinco años la presidencia de la república, se demostró que era el candidato de la paz y el candidato de la esperanza de este pueblo. Hoy, el pueblo de Caracas, el pueblo de Venezuela, una vez más reafirma el compromiso con la paz. Y Nicolás Maduro Moro es la reafirmación de la paz, que es la reafirmación de la estabilidad de nuestro pueblo. Nosotros, ante la violencia perpetrada y suministrada de los votores de derecha, seguimos apostando a la paz, que es la candidatura de la patria, es la candidatura del FEMTREAMPLO de la patria, Nicolás Maduro Moro. ¿Ese llamado entonces de la juventud y al pueblo venezolano a votar y a defender la democracia y la paz este 20 de mayo? Nuevamente queremos hacer el llamado, un llamado sincero, un llamado humilde, pero sobre todo un llamado patriota y consciente. A toda la juventud venezolana, que el único gobierno que ha aperturado más de 26 universidades es el gobierno bolivariano. El chamba juvenil con más de un millón de jóvenes incorporados de manera directa. Pero además tenemos todos los servicios y acceso a la soberanía económica, a la soberanía tecnológica, como lo es la escanaima, las escanaimitas, el acceso a un sistema público de educación. Por ello, hoy más que nunca, vamos con Nicolás Maduro y ese es el llamado. Juventud de la patria, vamos con Maduro. Aquí es la juventud manifestando su respaldo al candidato del Frente Amplio de la Patria. Le recordamos a nuestra audiencia, nos encontramos en esta movilización que inició hoy Propatria y llegará hasta la Avenida México de la Parroquia de Sucre. El día de hoy, el candidato del Frente Amplio de la Patria al encuentro con el pueblo caraqueño. Y nosotros vamos a continuar conversando con este pueblo desplegado. Vamos a conversar con una dama. Dime tu nombre y tu apellido. Mi nombre es Keisha Romeo Rondón de la Parroca Antímano. ¿Por qué tú consideras que Nicolás Maduro es la mejor opción de las mayorías en esta presidencial de 2018? Y presidente Nicolás Maduro, electo presidente, ya ganador de Venezuela, porque este es nuestro obrero, nuestro presidente, obrero de barrio, de trabajo, de sufrimiento y como tal pueblo. Tú como mujer, ¿cómo te has sentido reivindicada? Tú como mujer, ¿cómo te has sentido reivindicada en revolución? ¿Qué defiendes el día de hoy? Defiendo la paz de Venezuela. La paz que nos pretende quitar a esos opositores, a esa derecha. Pero se quedarán con las ganas porque aquí está el pueblo defendiendo a nuestro pueblo de Venezuela. Y a Nicolás presente. ¡Te amo, Nicolás! Esta es la expresión de la mujer venezolana presente en esta movilización que se realiza el día de hoy en la ciudad de Caracas. Recordándole que es parte de la campaña electoral que continúa realizando el candidato del Frente Amplio de la Patria con todo el territorio nacional a tan solo 16 días de celebrarse estas elecciones presidenciales 2018, conversando, pulsando la opinión de las fuerzas revolucionarias el día de hoy. Recordando también que más de las 30.000 propuestas que están establecidas en el plan de la patria fueron actualizadas por este pueblo que el día de hoy dice presente acá en la ciudad de Caracas para apoyar y manifestar este rotundo apoyo a Nicolás Maduro Moro, candidato de la reelección para estas elecciones presidenciales. A través de las imágenes ustedes pueden apreciar la alegría que se vive el día de hoy compartan cartas, con gritos, con gritos de victoria, de paz. El día de hoy el pueblo dice presente en el momento. Vamos a conversar, a seguir conversando con las personas que participan en esta movilización. Es un hombre que ha pedido. Soy Luz Colón, soy comunicador, me parece esto es excelente, mucha emoción en la calle. ¿Qué defiendes tú el día de hoy en la calle con esta movilización y ese llamado al voto que tú le haces al pueblo el día de hoy? Mira, salir todos a votar, tenemos conciencia. Votemos por nuestro presidente Nicolás Maduro. La juventud también presente acá, dime tu nombre y tu apellido. Leonardo Aguirre. ¿Cómo te sientes tú el día de hoy? Porque podemos ver un ambiente de mucha fiesta, de mucha alegría. ¿Qué le transmites tú a esa juventud que te está viendo a través de las pantallas de Venezuela en la televisión? Bueno, de verdad que le doy muchas gracias a nuestro presidente primordialmente, porque gracias a él estamos con esta alegría en estas calles. De verdad que me ha gustado mucho la actividad que estamos realizando el día de hoy. Y le digo a mi presidente que cuente con mi voto, 100%. ¿Cómo se ha sentido reivindicado por la revolución bolivariana? Creo que es lo mejor que ha pasado, de verdad. Desde que murió el presidente comandante Chávez, de verdad que siento que es lo mejor que ha hecho. Que siga gobernando a mi presidente que lo amo mucho y lo quiero. Que viva Chávez, que viva Maduro. Es la juventud que ha sido visibilizada por la revolución bolivariana. Recordemos, un millón de jóvenes incorporados al plan Chamba Juvenil, que son una de las grandes estrategias del candidato frente. Antio de la patria, Nicolás Maduro Moro lo ha dicho. Además, se han reiterado oportunidades, conquistas que han sido posibles gracias al sistema del carnet desde la patria. Las mujeres reivindicadas a través del parto humanizado. Los abuelos y abuelas de la patria visibilizados y con justicia social a través del sistema de pensiones. Y con algunas de las propuestas de Nicolás Maduro Moro, candidato de la fuerza revolucionaria. Nosotros vamos a seguir conversando con los protagonistas de esta fiesta que se celebra el día de hoy en la ciudad de Caracas. Dime tu nombre y tu apellido. Mi nombre es María José Ortuño. Represento a la mujer venezolana, luchadora, padidora de hombres guerreros. Así como es nuestro presidente Nicolás Maduro, cuentas conmigo, Nicolás Palacen, en ti confiamos. Tú como mujer revolucionaria, ¿qué le puedes decir al resto? ¿Qué le puedes decir al mundo como mujer revolucionaria, como mujer que ha sido visibilizada en revolución bolivariana? ¿Qué le dices y por qué salir a votar este 20 de mayo? Los invito a salir a votar, a defender nuestra libertad, a defender a nuestros hijos, paridos por esta Venezuela bella y hermosa, que es la envidia de todo el mundo. Vamos a salir a votar y demostrándole a nuestro presidente y a todo el mundo entero que somos mujeres guerreras, paridas de esta Venezuela. Estamos a votar, a defender la democracia, la paz. Es el grito unánime de esta fuerza revolucionaria presente el día de hoy en la ciudad de Caracas. Y nosotros continuamos conversando en esta oportunidad. Carmen Serpa, quien es una de las responsables del Partido Socialista Unido de Venezuela para la movilización. ¿Cómo has visto esa maquinaria activada en las venidos parroquias en la ciudad de Caracas? Lo importante es que tiene que saber la derecha que hay una fuerza organizada, que hay un pueblo combatido, hay un pueblo dispuesto a seguir dando toda la batalla. Y en este momento todas las estructuras políticas ya están organizadas, movilizadas, esperando el día de hoy para decirle al proyecto revolucionario, reafirmarlo. Y decirle al comandante Chávez de aquí, de su hijo, de su hijo, de su hijo, de su hijo, del hombre leal que ha puesto y que él, digo, que era él, está recibiendo el apoyo contundente de todas nosotras. De todo su ejército, de todos los hombres y mujeres, que nunca fuimos nada, que nunca tuvimos nada, pero que hoy tenemos un proyecto y por eso estamos en la calle, por eso estamos combatiendo, por eso estamos resistiendo a esos ataques imperiales, a esa guerra económica. Y por eso vamos a decirle al centro de mayo que siga adelante, que lo reafirmamos como el presidente de la nación, como el hombre más leal, el hombre más comprometido, el hombre humanista, el hombre que queremos que siga condicionando nuestra nación, que siga firme. Por eso estamos ya movilizados con alegría, con amor, por eso esa fuerza que tú ves en cada espacio, en cada recorrido, en cada reunión. Las mujeres estamos pasando por la situación de la guerra económica, pero estamos leales al gobierno, estamos firmes con Maduro, yo creo que es una estructura como la que tenemos. Carmen, por un lado, vemos lo que se dice de Venezuela, sobre todo a nivel internacional, pero contrasta mucho con la realidad que se vive en las calles de Venezuela, y sobre todo en estos actos de campaña con el presidente Nicolás Maduro. La derecha siempre ha desvirtuado y ha mentido en lo que es el proyecto revolucionario. Por eso la copa aquí, le decimos a esa derecha y a los medios internacionales que siempre se están equivocando, que siempre se han equivocado, con los diagnósticos, con las mentiras que siempre sacan de nuestro país. Pero que vean que esta es la realidad, el pueblo de la ciudad, el pueblo organizado, el pueblo que les está diciendo que el 15 de mayo, les va a desmontar toda la mentira internacional que se vive en nuestro presidente Nicolás Maduro. Así es, y así continúan los desplieges de las fuerzas revolucionarias en todo el territorio nacional. Carmen Serpa daba cuenta de lo que ha sido el trabajo que se ha venido realizando en las 22 parroquias de la ciudad capital, cómo se han activado ese 4x4 para ir a casa por casa, para ir al encuentro con el pueblo en las calles, en cada sector, en cada comunidad. Recordamos que nos encontramos en la ciudad de Caracas, dándole cobertura a esta movilización que realiza el pueblo venezolano para encontrarse ya dentro de pocos minutos con el candidato del Frente Amplio de la Patria, Nicolás Maduro, que continúa en su gira por todo el territorio nacional en esta campaña electoral rumbo a estos comisos del 20 de mayo. Recordamos, comenzó el pasado 22 de abril y ya hemos visto en diferentes estados, entidades de nuestra nación compartiendo con las fuerzas revolucionarias, además reiterando cuáles son las propuestas que se defiende y que está en juego este próximo 20 de mayo. Nosotros continuamos conversando con las personas que dicen presentes en esta movilización y ve tu nombre y apellido, nombre y apellido. Luisa Crespo. ¿Qué defiendes tú el día de hoy con este respaldo al candidato Nicolás Maduro Moros y con tu imposición de ir a votar el 20 de mayo? Yo defiendo la paz, defendemos la paz, defendemos la vida, defendemos todos los derechos de hombres, mujeres, jóvenes y niños de nuestra patria. Defendemos a nuestra Venezuela, que es la patria y el legado de nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Friado. ¿Por qué tú consideras que Nicolás Maduro es la mejor opción que debería tomar la mayoría de los venezolanos en estas elecciones? Porque es el hombre que le ha demostrado a su pueblo continuar un proyecto, continuar un legado y defender sus derechos. Así es, nosotros vamos a continuar conversando con las personas que díganme su nombre y su apellido. Mi nombre es José Ramón Carusín, miembro del equipo de campaña de la Parroquia La Vega y jefe del Círculo de Lucha Popular, también del TLP número 5. ¿Qué defiendes el día de hoy? ¿Qué le dices a aquellos sectores que están llamando a la extensión este próximo 20 de mayo? Mira, ellos siempre han querido dominarnos como sea. Hoy nos están quitándose la comida, nos dicen miserable, nos dicen que somos masoquistas. ¡No! Nosotros lo que somos, somos unos revolucionarios que estamos dispuestos a ser independientes, dispuestos a que ustedes no pisen más nunca la bota y pongan la bota en este país. Nosotros somos libres y así hemos decidido. Aunque nos pongan a pasar hambre, nunca les vamos a dejar la patria porque sabemos que vamos a superar todas estas etapas. No es primera vez que lo hacen. Nuestros ancestros también pasaron por estas. Pero vamos a devaluar la independencia. Desde Bolívar hasta ahora no nos hemos olvidado y no nos vamos a olvidar que queremos independencia y lo vamos a lograr. Es la claridad política de este pueblo revolucionario que el día de hoy defiende las calles de Caracas el derecho al voto, el derecho a la paz. Y ahora vamos a conversar con Naúl Fernández. Hemos visto, ¿no? Estos despliegues de los diferentes actos que ha participado el candidato del Frente Amplio de la Patria. Es un ambiente de mucha alegría. ¿Cómo, qué mensaje le da esta movilización al mundo el día de hoy? Bueno, mucha juventud, muchas mujeres, muchas personas comprometidas con la patria, con la revolución, muchos pueblos. Hemos visto aquí un despliegue de alegría, de encuentro, de contentamiento, en lo cultural, en lo organizativo. Aquí en su troya ha debordado esto. Vamos al encuentro con el presidente Nicolás Maduro. Que nosotros lo identificamos como el actor fundamental de la protección al pueblo, de lo que es el sistema de protección del pueblo. Pero además, el que ha decidido asumir una postura por la defensa de la patria en contra del imperio norteamericano. Contra aquellos que arremetan contra nuestro país, contra los gente de patria que le han hecho la vida imposible a nuestro pueblo a través de la guerra económica. Aquí está un pueblo consciente, que está caminando en la parroquia Sucre. Y que bueno, vamos al encuentro con ese candidato, que es un candidato como yo, como la ama de casa, como el trabajador, un hombre que es pueblo. Hoy Nicolás es el candidato del pueblo porque él es pueblo. Y bueno, que está en su casa, Caracas es su casa, es un caraqueño, un luchador caraqueño, como Miranda, como Bolívar, como los grandes que hicieron aquí historia. Hoy Nicolás hace historia desde el punto de vista de la defensa de la nación, de la independencia y de nuestra soberanía. Y aquí estamos todos dictando, vamos Nico, que tu padre, Nico, y el pueblo bueno desbordado aquí en la calle, respaldando la candidatura del presidente Nicolás Maduro. No tenemos dudas, se aproxima una gran victoria del presidente Nicolás Maduro y de la revolución. Para que el imperio norteamericano sepa que aquí hay un pueblo consciente, que está dispuesto a defender su proyecto político. ¿A qué le atribuyes que a pesar de los ataques que ha tenido el pueblo venezolano hoy día, esto es firme, con la moral en alto y dispuesto a ir a votar el 20 de mayo? Creo que lo primero es que está claro el pueblo qué es lo que quiere, cuál es su proyecto político. Que está claro de lo que significa para el abogado venezolano, para los patriotas, para el pueblo venezolano, ser independientes, mantener su soberanía. Hay un nivel impresionante de conciencia en nuestra gente. Y nosotros todo esto se lo debemos a este proyecto bolivariano que ha educado, ha enseñado y se ha convertido en una escuela toda, para que nuestro pueblo haya aprendido y haya asumido que los buenos y de aquellos que queremos a la patria estamos del lado de la revolución. Y los que quieren saquearla y los que quieren dañarla están del lado del imperialismo norteamericano. Estamos allí en la opinión de Aúl Fernández, que es el partido que salió en el pueblo de Venezuela en esta movilización. Reiterando lo que dice la respuesta, es que se denuncia en el sondeo de interlaces. Más del 55% del pueblo venezolano respalda la reelección de Ejelonato y de otros moros como candidato presidencial en esta gente para el país de mayo. Nosotros nos vamos a conversar con los protagonistas de esta movilización. El día de hoy, este viernes, el grupo de mayo de la ciudad de Caracas. Dime tu nombre, tu apellido. ¡Vamos, mi apellido! ¡Andrea Ángela González! ¡Colparte a este pueblo valiente que hoy ha puesto trabajo para la revolución bolivariana! ¡Somos el pueblo gareardo! ¡El que defendió a Nicolás! ¡El que defendió al presidente Chávez! ¡El que rescató a un presidente secuestrado en el año 2002! ¡Y hoy ha puesto otra vez por la revolución bolivariana! ¡Por el socialismo! ¡Y vamos a votar por Nicolás Maduro porque sabemos que es la garantía de paz para nuestro país! ¡Vamos a votar por la revolución bolivariana! ¡Vamos a votar por la defensa de la patria! ¡Vamos a votar contra el fascismo! ¡Contra el pueblo de transporte! ¡A favor del pueblo venezolano! ¡A favor del más pobre! Muchos de los candidatos de la oposición han dicho como parte de sus propuestas que es la aplicación de medidas apoyadas por el Fondo Monetario Internacional por el gobierno de los Estados Unidos. ¿Qué le dices tú a esa parte de la población que cree en esa propuesta? No, hace muchos años nosotros no podíamos creer en esa propuesta de gobierno. Hoy no, hoy somos un pueblo deformado, inteligente y revolucionario y nosotros no vamos a votar por dolarizar nuestro país. Nosotros no vamos a votar por defender la moneda nacional, por defender la patria y la patria es el bolívar. Así es la opinión de la persona acá en esta movilización y a través de las imágenes. Ustedes pueden apreciar la alegría que se vive acá en las calles de Caracas el día de hoy en esta masiva convocatoria que se realiza en la parroquia de la ciudad de Caracas. Seguimos pulsando la opinión del pueblo revolucionario presente en esta movilización. Yo quisiera preguntarte, ¿qué le dices tú? Tú como mujer, ¿cómo te has sentido reivindicada? ¿Qué le dices tú al día de hoy? Yo como mujer defiendo el valor que nos dio la revolución a nosotros. Papa nos descivilizó con casa, con empleo, con trabajo, con educación. Todo eso nos lo ha dado la revolución bolivariana. Como venezolana, esta patria que nos la dio Bolívar y que no nos la vamos a dejar quitar con nadie. Y menos por una oligarquía ni por una derecha apátrida que quiere vender al país por cuatro dólares. Nosotros vamos a defender esta patria con lo que sea. Estamos en las calles. Estamos a votar por Nicolás Maduro el 20 de mayo. Y vamos a derrotarlo como lo derrotamos en la constituyente. Así es, es la opinión de las mujeres que manifiestan su apoyo al candidato del Frente Amplio de la Patria, Nicolás Maduro. Y que además explica las razones por las cuales el día de hoy defienden el proyecto socialista, defienden el legado del comandante Hugo Chávez en las calles. Con votos, con paz, con organización, con trabajo. Vamos a conversar con Nostradama. ¿Qué es tu nombre? Cecilia Pérez. Cecilia Pérez. ¿Cuál es tu mensaje el día de hoy a todo ese pueblo que te está escuchando a través del Sistema Nacional de Medios Públicos en este acto? ¿Cuál es tu mensaje el día de hoy? ¿Cuál es tu mensaje el día de hoy a todo ese pueblo que te está escuchando a través del Sistema Nacional de Medios Públicos en este acto? ¿Cuál es tu mensaje el día de hoy a todo ese pueblo que te está escuchando a través del Sistema Nacional de Medios Públicos en este acto? ¿Cuál es tu mensaje el día de hoy a todo ese pueblo que te está escuchando a través del Sistema Nacional de Medios Públicos en este acto? ¿Cuál es tu mensaje el día de hoy a todo ese acto? ¿Cuál es tu mensaje el día de hoy a todo ese acto? Sobre las diferentes propuestas que presentan los candidatos. Temos las propuestas del candidato Nicolás Maduro. Temos también los candidatos de oposición. ¿Cuál es tu opinión el día de hoy? Yo me siento identificada como venezolana, madurista, chavista y madurista. Esa gente no tiene aquí ningún respaldo. Esa gente está pensando más en los Estados Unidos y en otros países, menos en Venezuela. Este país, perdón, más nunca va a dormir. Mientras esté la revolución en marcha y en la calle, Maduro y Chávez, que lo está viendo desde el cielo, lo está bendiciendo, aquí los escuálidos más nunca van a venir. Y si vienen, mira, de verdad que sería una gran traición junto a mi presidente Chávez, porque eso es algo que el delegado de nuestro presidente que nos dejó, nos dejó, mira, ¿qué nos dejó? Nos dejó salud, nos dejó responsabilidad, nos abrió los ojos, nos hizo sentir más nunca que venezolano. Así es, es el testimonio de una mujer que está presente acá en esta movilización, el día de hoy movilizada en la ciudad de Caracas para continuar esa campaña electoral de la mano del candidato del Frente Amplio de la Patria, Nicolás Maduro Moros, que continúa su recorrido por todo el territorio nacional al encuentro con el pueblo, con las mujeres, con los jóvenes, para defender ese proyecto de gobierno, ese proyecto socialista que comenzó en el año 1999 de la mano del comandante eterno Hugo Chávez y que mantiene su hijo político, Nicolás Maduro Moros, candidato a estas elecciones presidenciales 2018. Mucho amor se puede apreciar en cada uno de estos actos masivos, la alegría de la juventud de las mujeres. Vamos a continuar tratando de conversar con las personas que participan en esta movilización, conversando con la juventud, recordando además que el plan de la patria es el programa de gobierno que ha sido presentado por el candidato frente de la patria, Nicolás Maduro Moros, ante el Consejo Nacional Electoral, y que es ese mismo que ha llevado por todo el territorio nacional para compartirlo con el pueblo, con las fuerzas revolucionarias. Vamos a conversar aquí, Erika Farías, alcaldesa de Caracas, y también presente acá, con palabras, las imágenes se quedan cortas para esta concentración masiva que recibe el candidato del Frente Amplio de la Patria en Caracas. Bueno, mira, aquí podemos ver una Caracas valiente, una Caracas que no se rinde, una Caracas que el 20 de mayo con nuestro candidato Nicolás Maduro va a dar una gran lección de participación. Hoy estamos acá en la parroquia Sucre, y ha sido una movilización descomunal, pueblo rojo que ha salido a la calle, pueblo chavista, pueblo italiana, pueblo que quiere la paz, pueblo que quiere la prosperidad, pueblo que quiere a Nicolás, presidente, y aquí lo estamos diciendo, para que lo diga, presidente, Nicolás Maduro. Bien, vemos la caminata en apoyo al candidato del Frente Amplio de la Patria, Nicolás Maduro, que partió desde la avenida principal de Propatria y llegará hasta la avenida México. Allí le espera una tarima, un acto de masas que busca activar a los caraqueños y motivarlos a ejercer el voto el próximo 20 de mayo. Vemos en las imágenes amas de casa, estudiantes, movimientos sociales, VCH, CLP, partidos del gran polo patriótico. Tenemos a Javierni. Bueno, vemos las imágenes mientras restablecemos la comunicación con nuestra compañera Javierni Chirinos. A todas las fuerzas chavistas se unen a esta caminata para apoyar al presidente y candidato del Frente Amplio de la Patria, Nicolás Maduro, y marcar la ruta de las actividades que se tienen previstas para unirse a la campaña electoral de la dirección nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela. Música, alegría, colores, pues están militantes de los partidos del gran polo patriótico. Cada uno están con sus distintas banderas y todos con un objetivo, apoyar al candidato del Frente Amplio de la Patria y activar a los caraqueños, motivarlos a ejercer un voto consciente y socialista el próximo 20 de mayo. Es la caminata en apoyo al socialismo, en apoyo al chavismo, en apoyo a la protección social integral, como lo ha llamado el presidente Nicolás Maduro, a el sistema de protección que ha implementado precisamente para proteger a las familias ante una descomunal guerra económica que se está viviendo en nuestro país desde hace varios años. Y se ha ido desarrollando paulatinamente para perjudicar al pueblo obrero, al pueblo asalariado, que, bueno, sin dudas está sufriendo, pero a la vez apuesta, tiene cierta esperanza en este proceso electoral que se avecina. Vemos a las personas esperando el paso de la caminata desde las ventanas, desde los techos, y saludan a los diferentes líderes que van en el carro, como lo pueden ver en las imágenes, Aristóbulo Esturis, la Secretaría del Movimiento Somos Venezuela, vemos a Carolina Sestari, vemos a la alcaldesa de Caracas, y al presidente del Comando Nacional de Campaña, Jorge Rodríguez, saludando a la militancia, caminando rumbo a lo que es la gran tarima que los espera en la Avenida México. Todos ondeando las banderas de la esperanza hacia los comicios del próximo 20 de mayo. Reiteramos para ustedes, es la caminata que partió desde la avenida principal de Propatria. Todos los movimientos sociales de la Gran Caracas reunidos en un solo objetivo, apoyar y manifestar alegría ante la gestión actual del presidente y candidato del Frente Amplio de la Patria, Nicolás Maduro. Escuchamos un poco el ambiente, tenemos ambiente. Ven las amas de casa, ven a los principales beneficiarios de los planes y proyectos ejecutados por el gobierno bolivariano y que sin duda les motiva a continuar con un solo proyecto, el proyecto de gobierno que está ejecutando y que plantea para el futuro el candidato del Frente Amplio de la Patria. Perfeccionar todos estos planes y proyectos para la protección del salario, para la protección y el bienestar de la familia venezolana. Amas de casa, estudiantes, todos los movimientos sociales que hacen vida y que están activos políticamente en la República Bolivariana. Llámese VCH, llámese CLT, partidos del gran polo patriótico, los CLAP que tienen una importante participación en lo que es el combate de esta guerra económica, en la organización social a través de los CLAP para unificar un solo objetivo, combatir la guerra económica que vive por general el pueblo venezolano. Esta gran caminata busca el apoyo, el apoyo por supuesto a llevar a la victoria al candidato del Frente Amplio de la Patria, Nicolás Maduro, el próximo 20 de mayo, cuando se celebrarán estos comicios presidenciales esperados, polémicos, criticados por algunas naciones del mundo. Tenemos a María Jiménez, ya conectada con nosotros. Adelante María. Se suman a esta gran concentración de apoyo al candidato del Frente de la Patria, Nicolás Maduro Moros, en la segunda avenida Catia. Se trata del oeste de la ciudad capital, un pueblo considerado históricamente como combativo y rebelde, pero además comprometido con las causas sociales de nuestro país. Así han sido calificados históricamente el pueblo venezolano, pero específicamente de la parroquia 23 de enero y de la parroquia Sucre, desde donde se desarrolla en este momento esta importante concentración de las fuerzas revolucionarias y las fuerzas patriotas en apoyo al candidato del Frente Amplio de la Patria. Recordemos que a 15 días de las elecciones del 20 de mayo, más de 11 regiones ha visitado el candidato presidente Nicolás Maduro en su recorrido por el país como parte de la campaña presidencial que ha emprendido por todo el territorio nacional. Es parte de las imágenes del ambiente que se vive a esta hora en la segunda avenida de Catia, esta importante y popular parroquia del distrito capital. La parroquia Sucre es una de las 22 parroquias del municipio Libertador y una de las 32 parroquias de Caracas. Toma su nombre por el apellido del prócer de la independencia, Antonio José de Sucre, y hoy es el escenario propicio para brindar el apoyo al candidato del Frente Amplio de la Patria. Escuchemos el ritmo de la música llanera en este momento, en esta importante concentración. Volvió de nuevo el jubiro porque en el tiempo perduro, soltando complas al viento por Venezuela y Maduro, tenemos que recordar que el presente es el futuro, con 10 millones por el buche el presidente es Maduro, no volverán los corruptos, por Dios santo se lo juro, por la espada de Bolívar, la flecha de Huaycaipuro, por la memoria de Chávez el triunfo será seguro, porque este 20 de mayo el presidente es... ¡Así es, los ánimos que se escuchen! Prepárate, Cristóbal. Olviden las amenazas, las cosas no son a juguro, el sabio pueblo lo dice con loco no había aventuro, con el carné de la patria se siente el pueblo seguro, con 10 millones por el buche el presidente es Maduro, a Nicolás no le ganan ni que le asusta y con juro, bajando mi pueblo pa'lante poco a poco y sin apuro, al demonio del imperio se le puso el mundo oscuro, pues duérale a quien le duela el presidente es... ¡Con fuerza, con fuerza! ¡Una bulla, Caracas! ¡Dale pa'lante, Nicolás! ¡Leona! ¡Leona! ¡Por Tolita, Venezuela, tenemos blindado un muro! ¡Del Tachira, La Guayana, del Zulia, del Tabacuro! ¡Con el petro respaldado, gas, petróleo y oro puro! ¡Con 10 millones por el buche el presidente es Maduro! ¡Por ser un hombre del paso humilde, noble y seguro! ¡Si podemos somos mal, lo grito firme el bien duro! No le vamos a entregar al país esos amuros Porque este 20 de mayo el presidente es Yo quiero que se escuche Maduro Porque este 20 de mayo el presidente es Maduro Véngase Cristóbal Así es, desde Mantecari para ustedes con cariño El coplero de oro de Venezuela Cristóbal Jiménez ¿Cómo está Katia? ¡Que viva Chávez! Voy a bailar Al pueblo de Venezuela De Venezuela con mi canto los saludo Les traigo buenas noticias Hoy saben en todo el mundo Que este 20 de mayo el ganador es Maduro Del sur y hasta Cumaná Que apure del tabacuro Por pueblos y caserios se escuche un rumor muy duro Que este 20 de mayo el ganador es Maduro El hombre que representa la esperanza y el futuro Es el presidente obra en nombre de Ideales puro Hijo de Simón Bolívar de Chávez y de Maduro Vamos todos a votar este 20 por Maduro Que viva la revolución bolivariana Parroquia Sucre Soy un cantador llanero Verdad por año tengo sangre de llaguro Con mi corazón llanero Al pie a ganar pa' lo juro Que este 20 de mayo el ganador es Maduro El aplauso para Cristóbal Jiménez Y ya está aquí El candidato de la patria del amor De la paz ¡Tumamos arriba! ¡Campión! El candidato del Frente Amplio de la Patria Al presidente y candidato Nicolás Maduro Moros Un contacto directo con el pueblo cara a cara Presentando un plan de gobierno de cara a los próximos 6 años Un ambiente cargado de expresiones de amor y de apoyo Al candidato del Frente Amplio de la Patria El lema central Renovación y futuro Y el compromiso y victoria a tan solo 3 semanas De los comicios presidenciales y de consejos legislativos Allí el recibimiento de este pueblo del oeste de Caracas Caracterizado y conocido históricamente como rebelde y combativo Y hoy vienen a ratificar el apoyo al candidato presidente Nicolás Maduro Y a las propuestas que ha impulsado en su plan de gobierno Específicamente la que ha ratificado en más de 11 regiones del territorio nacional La de promover un modelo económico que permita contrarrestar las agresiones de la guerra económica Ha solicitado al candidato presidente 10 millones de votos Y ha exhortado a las fuerzas revolucionarias a ejercer el derecho al sufragio Allí ven al candidato presidente un contacto directo en sus manos y en sus brazos Los niños de la patria que representan el futuro de este país Y es parte también del compromiso que ha asumido Nicolás Maduro Moro Ese abrazo, ese caluroso recibimiento y ese apoyo a la juventud y a los niños de Venezuela Es parte del ambiente musical, el fervor del pueblo revolucionario Las fuerzas patriotas de cara ya a tan solo 3 semanas de las elecciones presidenciales Un recorrido que lo ha llevado por 11 regiones del país Y tan solo faltan 15 días para estos importantes comicios presidenciales Pancartas, alegrías, consignas, se repiten en cada entidad, en cada región Que visita al candidato presidente Con mensajes alegóricos al futuro, a la renovación, a la prosperidad Es parte del eslogan de esta importante campaña presidencial Que lo ha llevado a establecer un contacto directo con el pueblo Cuyas propuestas centrales también están enfocadas a ratificar el derecho a la salud A la educación y a las misiones y grandes programas sociales Creados por el líder eterno de la revolución bolivariana Hugo Chávez Vamos a escuchar el ambiente musical en este momento En esta importante parroquia del oeste de Caracas Sube la mano para mirar Que vamos con Nicolás ¡Sube la mano, Nicolás! ¡Sube la mano, Nicolás! ¡Que viva, Chávez! ¡Esto no te falla! ¡Que viva, Nicolás Maduro! ¡Que viva! ¡Quién gana el 20 de mayo! ¡Quién gana! ¡Quién gana! ¡Gana todo el pueblo de amor, de cariño! ¡En apoyo a su presidente obrero, al presidente humilde! ¡Al presidente del pueblo! ¡Todo el mundo con la mano arriba! ¡Aaah! ¡Gana el pueblo! ¡Faltan 16 días! ¡16 días! ¡Para las elecciones del 20 de mayo! ¡Levanten una mano! ¡Una mano, una mano arriba! ¡Ahí hay 5 millones! ¡Levanten la otra mano! ¡Ahí hay 10 millones! ¡¿Cuántos votos son?! ¡10! ¡Son 10! ¡Son 10 millones! ¡Son 10! ¡Son 10! ¡Son 10! ¡Son 10 millones! ¡Son 10! ¡Son 10! ¡Son 10! ¡Son 10 millones! ¡Son 10! ¡10 millones de votos! ¡Una victoria aplastante de la revolución bolivariana! De inmediato vamos a escuchar las palabras de una extraordinaria mujer de este pueblo, luchadora, la alcaldesa bolivariana de Caracas, la alcaldesa bolivariana de Caracas y jefa del comando de campaña de Caracas, ¡Erika Faria Peña 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 Esta ciudad victoriosa, esta ciudad valiente, esta ciudad que no se arrodilla, tomó las calles para recibir a nuestro hermano, a nuestro presidente, al hombre del pueblo, al hombre de paz, al protector del pueblo de Bolívar y de Chávez. Nuestro presidente, Nicolás Maduro. Recibamos a nuestro presidente con una gran bulla de amor, con un gran aplauso. ¡Que viva Nicolás Maduro Moro! Y ahora nuestra música llanera, nuestra música... ¡Arriba, arriba la fuerza! ¡Aplausos por el cubiro! ¡Volvió de nuevo el cubiro porque en el tiempo perduro! ¡Soltando coplas al viento por Venezuela y Maduro! ¡Tenemos que recordar que el presente es el futuro! ¡Con 10 millones fue el mucho el presidente es Maduro! ¡No volverán los corruptos, por Dios tanto se lo juro! ¡Por la espada de Bolívar, la plena de Huayca y Puro! ¡Por la memoria de Chávez el triunfo será seguro! ¡Por 10 de 20 de mayo el presidente es... ¡Dame el volumen! ¡No volverán los corruptos, por Dios tanto se lo juro! ¡Olviden las amenazas, la cosa no son ajuros! ¡El tabio pueblo lo dice con loco no me aventuro! ¡Con el carnet de la patria se siente el pueblo seguro! ¡Con 10 millones fue el mucho el presidente es Maduro! ¡A Nicolás no le gana ni que le asusta el conjuro! ¡Vamos mi pueblo pa'lante, poco a poco y sin apuro! ¡Al demonio del imperio se le puso el mundo oscuro! ¡Pues vuelve a quien le duele el presidente es...! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Por Tolita, Venezuela, tenemos blindado un curo! ¡Del Tachira, La Guayana, del Zulia, del Tabacuro! ¡Con el petro respaldado, gas, petróleo y oro puro! ¡Con 10 millones fue el mucho el presidente es Maduro! ¡Por ser un hombre de paz, humilde, noble y seguro! ¡Si podemos somos malos, gritos firmes y bien duros! ¡No le vamos a entregar al país esos amuros! ¡Por que este 20 de mayo el presidente es...! ¡Maduro! ¡El presidente es...! ¡Maduro! ¡No me gritoa! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva la revolución bolivariana! ¡Para Nicolás Maduro Moro! ¡Al pueblo de Venezuela! ¡De Venezuela con mi canto los saludo! ¡Le traigo buenas noticias! ¡Hoy saben en todo el mundo! ¡Que este 20 de mayo el ganador es Maduro! ¡Del Zulia hasta Cúmará! ¡A Cúmará de Apurio del Tabacuro! ¡Por pueblos y caseríos se escucha un rumor muy duro! ¡Que este 20 de mayo votaremos por Maduro! ¡El orden que representa la esperanza y el futuro! ¡Es el presidente obrano, hombre, da idea al escuro! ¡Hijo de Simón Bolívar, de Chávez y Guaycaipuro! ¡Prepárense contendores porque mi gallo es Maduro! ¡Que viva Nicolás Maduro! ¡Que viva la primera combatiente, Silvia Flores! ¡Soy un cantador llanero! ¡Y aquí en Alpa lo juro! ¡Y allá del Estado Apure tengo sangre de Yeruro! ¡Que este 20 de mayo votaremos por Maduro! ¡Son 10 millones de votos! ¡Verdad de votos según lo que yo calculo! ¡El pabellón nacional con el hilo y el escudo! ¡Saldrán todos a la calle a darle el voto a Maduro! ¡Hoy el águila norteña nos ronda como saburo! ¡Codiciando la ricanza de este país indio y puro! ¡Solo diamante coltán, pues solo el hilo y el carburo! ¡Pero nunca volverán mientras gobierne Maduro! ¡Con patiotas a votar el 20 de mayo por Nicolás Maduro! ¡Y ahora sí! ¡Pueblo de Caracas! ¡Pueblo de Cacia que ha desbordado todo el parroquio Sucre! ¡Todas las calles de Caracas! ¡Los dejo con el presidente del pueblo de Caracas! ¡Con el protector de Caracas, Nicolás Maduro! ¡Que viva el pueblo de Caracas! ¡Que viva el pueblo de Caracas! ¡Qué tremenda movilización del pueblo de Caracas! ¡Qué tremenda marcha del pueblo de Cacia! Los estaba siguiendo por televisión desde Propatria, desde la estación del metro de Propatria, cuando agarraron por el Liceo Andrés Eloy Blanco, cuando bajaron por la avenida El Cuartel, cuando venía la gente del Amparo bajando y se unió la marcha, cuando marcharon por Telecuba y llegaron aquí hasta la calle Colombia, miles de catienses. Esta es la marcha y se los digo yo que conozco cada calle, cada vericueto, cada barrio, conozco los bloques de las lomas de Urdaneta uno por uno, conozco Urdaneta, Cuartel, 23 de Enero, toda esta inmensa región del oeste de Caracas. Nunca antes se había visto una marcha tan gigantesca como la del día de hoy, viernes 4 de mayo. Nunca antes se había visto un río crecido. No habíamos visto a un pueblo que ya está en combate. Yo lo dije en la guayra, lo dije hace dos días. El pueblo está en combate para que la oligarquía entienda. Aquí está el pueblo en la calle y no lo para nadie. Aquí está el pueblo en combate y no lo para nadie. Este es el pueblo de a pie. Este es el pueblo que lucha. Este es el pueblo que pasa día a día y enfrenta las dificultades con valentía y con alegría. Porque debemos aprender a enfrentar las dificultades como ustedes las enfrentan. Con valentía diaria, con decisión de lucha, pero también con mucha alegría porque sabemos que somos los hijos de Hugo Chávez Frías. Así debe hacer Caracas. Quiero saludar a la alcaldesa, primera alcaldesa en la historia de Venezuela, esta muchacha de los barrios de San Juan, el Cafaría. A la jefa de gobierno del 23 de enero, Carolina Sestari. A la jefa de gobierno del 23 de enero, Carolina Sestari. Compañeros, compañeras, Carolina, Erika, Erika, Carolina, quiero ponerlas al frente de la solución de muchos problemas que tenemos. El poder popular, las comunas, los consejos comunales, deben estar de la mano de ustedes y ustedes de las manos de los líderes populares. Hay muchos problemas de los líderes populares. Hay muchos problemas de basura que hay que resolver con el poder popular. Hay que adelantar inmediatamente un plan de asfalto de emergencia para todas las calles de la parroquia Sucre del 23 de enero. Salir nosotros mismos con el asfalto. No confíen en ninguna empresa privada de asfalto. Son unos ladrones casi todos, salvo excepciones. Salgan ustedes a tapar los huecos. Hoy quiero que me escuchen, tuvimos una reunión muy importante en Caracas, en el Palacio de Miraflores, con el Poder Judicial y con el Fiscal General de la República, para hacer un plan contra las mafias criminales de bachaquero, de ladrones. Y he ordenado un operativo nacional contra todas las mafias criminales a partir de mañana, con la Fiscalía, con el Poder Judicial. Vamos. Hay quienes se visten de rojo rojito para robar al pueblo. No lo acepto. No, no lo acepto. Esto es una revolución socialista. Una revolución radical. Así, 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 así que se movilita. No lo podemos aceptar. Que se robe al pueblo, no. Quien esté bachaqueando y robando al pueblo, vestido de rojo rojito, va preso igualito, compadre. Mi compromiso con el pueblo, trabajador. Mi compromiso es con el pueblo humilde. Ustedes me entienden, ¿verdad? Ustedes me apoyan, ¿verdad? Vamos a ir de la mano. Vamos a ir juntos. Quedan apenas 15 días, ¿verdad? 15 días. Ay, papá. Estoy esperando con ansias que llegue el domingo 20 de mayo. No volverán. La oligarquía... No volverán. 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 La oligarquía... No volverán. Quiere que suspendamos las elecciones. No. Ramos Alú pidió, por favor, que se suspendan las elecciones. Y yo le respondo, llueva, truene o relampaguee, el domingo 20 de mayo en Venezuela hay elecciones y el pueblo elige presidente de la república. Llueva, truene o relampaguee. Vamos a acercarnos por aquí para verlos a todos y a todas con mucho amor, con mucho amor, mucho compromiso. Mi amor para todos ustedes, yo soy presidente pueblo, yo soy de estas calles, yo soy de estos barrios, yo soy de este pueblo. Soy pueblo, presidente, soy presidente pueblo. Entonces, ¿qué dicen ustedes? ¿Suspendemos las elecciones? No se escucha, yo no escuché nada. ¿Qué dices tú? ¿Suspendemos las elecciones? ¿Qué dices tú? ¿Suspendemos las elecciones? ¿Qué dicen ustedes? Pero ayúmenme a responder, en Venezuela, llueva. Habrá elecciones el 20 de mayo y el pueblo a la calle a votar, a votar, a votar, todos a votar. Bueno, Malona, vamos a ayudar a esta muchacha, vamos a ayudarla, por favor, a la familia de esta muchacha, por favor, que Dios te bendiga. El que tenga ojos, el que tenga oídos, el que tenga oídos, el próximo domingo. Seis de mayo, oído ¿Dónde están las UVC del PSUV? Atención UVC ¿Dónde está el movimiento Somos Venezuela? ¿Dónde está el Partido Comunista de Venezuela? ¿Dónde está el Partido Patria para Todos? El próximo domingo 6 de mayo Va a haber un simulacro electoral Próximo domingo, 6 de mayo Vamos a probar la maquinaria del 4x4 en el simulacro electoral El próximo domingo, o sea pasado mañana Va a haber un simulacro para probar la maquinaria del 4x4 Lleva tu carnet de la patria Levanten la mano a los que tienen carnet de la patria Bueno, llevan su carnet de la patria Porque lo vamos a escanear A todos los que participen Levanten la mano a los que se sacaron el carnet del PSUV 6.300.000 carnet del PSUV Tenemos que preparar la maquinaria Que nadie se confíe Que nadie crea que ya ganamos, ¿no? Claro que tenemos la fuerza para ganar Claro que vamos a ganar Pero tenemos que afinar la maquinaria para movilizar los votos Y obtener una gran victoria Fíjense ustedes Ustedes se acuerdan que hace un año era la juarimba, ¿verdad? ¿Ustedes quieren que vuelva la juarimba? ¿Ustedes quieren que vuelva la violencia? Yo les pido Como hace un año les pedí el voto por la Asamblea Nacional Constituyente Y les dije Si ustedes me dan el apoyo en la Asamblea Constituyente el 30 de julio Yo les prometo que les traeré la paz Y lo logramos, ¿verdad? Yo les digo Si ustedes salen a votar El 20 de mayo Yo les juro que les traeré La prosperidad y crecimiento económico Que necesita el pueblo Que necesita nuestra patria Yo pido tu apoyo Compatriota de Caracas Compañero del 23 de enero de La Vega Compañero De la parroquia Sucre De la carretera vieja de La Guaira Compañero de la carretera vieja del Junquito Compañero del Niño Jesús De Vuelta a la Cruz A todos los llamo A organizarse en las UVC ampliadas Oiganme En las unidades de batalla Bolívar Chávez Y yo estoy pensando Así como nosotros Apoyamos al pueblo Con los bonos El bono de la clase obrera ¿Ya les llegó? ¿Ya les llegó? Yo estoy pensando en un premio Para el 20 de mayo A todos los que vayan a votar Libremente Voten por quien quieran Pero es un reto para los venezolanos Mientras más personas vayan a votar Libremente Garantizamos la paz La soberanía Hay un grupo de gobiernos extranjeros Que dicen que no van a reconocer Las elecciones del 20 de mayo Yo les digo Señores De gobiernos extranjeros A mí solo me importa Lo que diga El pueblo soberano de Venezuela Y lo que reconozca El pueblo en su voto El pueblo en las calles Es lo único que me importa Yo les pregunto ¿Quién elige al presidente de Venezuela? El presidente de Colombia es santo Él un día dice ¿Quién es presidente en Venezuela? ¿Quién elige al presidente de Venezuela? Donald Trump ¿Dónde se elige al presidente de Venezuela? ¿En Bogotá o en Caracas? ¿En Washington o en Venezuela? ¿En Washington o en Venezuela? Bueno Yo les pido No vayan a fallar El 20 de mayo Toda la patria A votar A participar A ejercer su soberanía Política Su derecho a decidir ¡Ramónico! 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 Es muy hermoso este acto Por la conciencia que expresa ¡Ramónico! Ustedes saben que yo les pertenezco a ustedes Yo soy un presidente pueblo Forjado en estas calles de Catia Forjado en las luchas diarias Yo sé La burguesía ha querido vengarse del pueblo Con la operación Manos de Papel Tenemos a más de 250 oligarcas presos Por llevarse el dinero de Venezuela Y todavía faltan Con la operación Manos de Papel Tuvimos que intervenir Vanesco Una intervención de puertas abiertas Y nombrar una junta directiva por 90 días Para investigar y sanear Vanesco Que era el banco que se estaba llevando el dinero de Venezuela Y estaba justificando Los falsos y criminales precios del dólar Para subirle los precios de los productos a ustedes Esa es la verdad Yo por eso les pido Quedan 15 días 15 días Para las elecciones Denme 10 millones de votos Y yo meto preso a todas las mafias de la economía Y les gano la guerra Y los echo a todos De esta guerra Que le han lanzado al pueblo Denme los 10 millones Ustedes me entienden, ¿verdad? Un saludo al sector de la sexodiversidad Muchachos, muchachas Esa bandera que hermoso De la sexodiversidad Son muchas tareas que tenemos por delante Son muchas tareas que debemos asumir 15 días nada más Nos quedan Que bellas se ven esas banderas Mira Las banderas multicolores allá Multicolores Y la bandera tricolor El amarillo, el azul, el rojo Que viva la bandera de Venezuela Hoy también fuimos a inaugurar No sé si lo vieron El hotel Humboldt Quedó nuevecito Suben al Guareira Repano Para que vean la belleza Venezuela tiene que construir Una nueva economía Y solo lo podemos hacer nosotros El pueblo Este pueblo ha pasado Todas las pruebas Y yo les aseguro Tengo conciencia de los problemas que tienen Y también tengo el plan Para echar adelante Las soluciones que necesita Venezuela Yo les pido el apoyo De corazón Le pido a nuestro Dios Con ese sol bendito Que bendiga al pueblo de Venezuela Con su amor Y yo les pido a ustedes Desde mi corazón No me dejen solo No me vayan a fallar Vamos juntos Porque solo juntos Es posible una gran victoria El domingo 20 de mayo Vamos a prepararnos Aquí lo traje Tengo un plan El plan de la patria 2025 Aquí tenemos La ruta hacia donde vamos En primer lugar Tenemos que consolidar La protección y seguridad social del pueblo A través del carnet de la patria Ustedes han escuchado Al candidato de la oligarquía Henry Falcón Ustedes saben Quien es Henry Faltrum Él dice Que si gana las elecciones Él va a eliminar El carnet de la patria Ustedes se dejarían Quitar el carnet de la patria Si es por el carnet de la patria Que yo creé con fuerza La gran misión hogares de la patria La gran misión hogares de la patria Levanten la mano las mujeres De la gran misión hogares de la patria Elca Carolina Hasta ahora en Caracas Estamos protegiendo a 398 mil hogares 398 mil Ahora en el mes de mayo Vamos a ampliar A 361 mil nuevos hogares de la patria Para llegar a más de 760 mil hogares de Caracas Protegidos Integralmente Igual el plan Chamba Juvenil Donde está la juventud del plan Chamba Juvenil Hemos logrado incorporar al plan Chamba Juvenil A 34 mil 965 jóvenes Pero en el mes de mayo La meta es incorporar Erika Carolina A 59 mil 940 nuevos jóvenes Al plan Chamba Juvenil Al estudio Al trabajo Igual La gran misión vivienda Venezuela Ha entregado llave en mano Escuchen bien La gran misión vivienda Venezuela Ha entregado Llave en mano Darío 143 mil 812 viviendas Cierto Solo en Caracas La nueva meta de vivienda Para ser entregada en Caracas Con el carnet de la patria Es 283 mil nuevas viviendas Para el pueblo de Caracas De las parroquias de Caracas Tenemos un plan Si El plan de las misiones Grandes misiones Y el carnet de la patria Es el plan Para consolidar la paz Con igualdad Para consolidar la igualdad Con justicia Con las misiones Y grandes misiones Y para abrirle a Venezuela Un horizonte De prosperidad De nueva economía De crecimiento económico Si Todo lo que yo digo Todo lo que dice el gobierno revolucionario Lo hacemos Y yo les he dicho Y al que esta juventud Me compromete Ante este sol radiante De esta Caracas hermosa Caracas 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 mi cuna Voy a fallar Caracas Con la victoria del 20 de mayo Le voy a abrir una nueva época económica a Venezuela Un nuevo tiempo económico Viene para la patria Lo juro Así será Un nuevo tiempo Un nuevo tiempo económico Compatriota Un nuevo tiempo de trabajo De crecimiento Pido de ustedes La máxima conciencia La máxima unión La máxima organización El próximo domingo 6 de mayo Vamos al simulacro electoral Y el domingo 20 de mayo Caracas 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 tiene que dar el ejemplo El 20 de mayo Con una gran victoria De Nicolás Maduro Moro Y de la revolución bolivariana Que viva Caracas la grande Que viva Caracas la libertadora Que viva la victoria del 20 de mayo Caracas mía Caracas amada Hasta la victoria siempre Que viva el pueblo Por un mejor mañana y un futuro más brillante Ya lo dijo el comandante Pleno común Nicolás Maduro Conductor de las victorias Van guiando a Venezuela Por la paz y por la alegría Por eso es que ahora que tenemos la contra de la alegría De encontrar con la lumeza De un ser justo y contra gente Nuestro presidente Hombre Héroe de los padres Incenní manda con el pueblo Allá dijo el revolucionario ¡Vamos allá! Calm Extremos Y hasta el futuro y el pueblo manda con maduro Eso es seguro, todos con maduro Y hasta el futuro y el pueblo manda con maduro Eso es seguro, todos con maduro Y hasta el futuro y el pueblo manda con maduro Eso es seguro, todos con maduro Ya está el futuro y el pueblo va a ganar con Maduro Esto es seguro Digan los que vivan hasta la victoria siempre Por esta Venezuela que Maduro va de frente El consciente que la revolución acaba el gasto Que es un baile del pueblo de Venezuela Está luchando Devanta la caja y seguir hacia adelante Para trabajar con fuerza en esta tierra tan brillante Se vio con la misión y llevo al chaval juvenil Y el carne de la patria para Venezuela Sube la mano, panita Baila el son de nuestra pita Porque vamos a ganar Oe, oe Sube la mano, panita Baila el son de nuestra pita Porque vamos a ganar Oe, oe Somos Venezuela, estamos en WC Y todos juntos, somos Venezuela El grupo de las conjuntos Somos Venezuela, que comprende los barrios Son otros del pueblo que se ha visto y solidario Todos son maduros Ya está el futuro Y el pueblo manda con Maduro Eso es seguro Todos son maduros Ya está el futuro Y el pueblo manda con Maduro Eso es seguro Todos son maduros Ya está el futuro Y el pueblo manda con Maduro Eso es seguro Todos son maduros Ya está el futuro Y el pueblo manda con Maduro Eso es seguro Venezuela Fíjate la manito arriba Sube, 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 sube Sube, sube Sube, sube Sube la mano, panita Porque vamos a ganar Sube la mano, panita Porque vamos a ganar Sube la mano, panita Que vamos con Nicola Gracias Bien, vamos Y hasta el mayo Por un mejor mañana y un futuro más brillante Ya lo dijo el comandante Pleno como luna llena Nicolás Maduro Conductor de las victorias Va guiando a Venezuela Por la paz y por la gloria Por eso es que ahora tenemos la fortaleza De contar con la nobleza De un ser dulce y compagente Nuestro presidente Hombre obrero y de los barrios Él se manda con el pueblo Porque está evolucionado ¡Otra vez! Todos son maduros En el ambiente que se vive de esta manera Despiden al candidato presidente Nicolás Maduro Moros Quien ha dicho que habrá elecciones presidenciales El próximo 20 de mayo Lleve, truene o relampaguee Porque así está contemplado En la constitución de la República Bolivariana de Venezuela Y ya se cumplieron los tiempos correspondientes Para el desarrollo de estos importantes comicios En nuestro país Es la respuesta que da el candidato presidente A la oligarquía nacional e internacional Igualmente en esta importante concentración Ha llamado a las fuerzas revolucionarias a organizarse Y activar la maquinaria 4x4 Y a las 1x4 de cara a los próximos comicios Ha dicho y está seguro de la victoria electoral En estos próximos comicios Pero ha llamado a las fuerzas revolucionarias A la organización Con este ambiente desde el oeste de Caracas Nosotros despedimos esta transmisión Bueno, agradecemos a María Jiménez Con esta alegría culmina la visita del candidato Del Frente Amplio de la Patria Nicolás Maduro Acatia Desde el lugar rechazó la intervención De factores extranjeros Que atacan el sistema electoral venezolano Invitó al pueblo a participar En el simulacro El próximo domingo 6 de mayo También informó Que se está evaluando Entregar un incentivo Para los electores Que salgan a ejercer su derecho al voto El próximo 20 de mayo Vamos a revisar